Dios le bendiga en esta hermosa ya casi madrugada. Quiero compartir con ustedes algo muy importante que quiero compartir con cada uno de ustedes. Hermano, yo tengo 47 años de edad. Saben que yo tenía una mala vida en el mundo, una mala vida de atadura, de homosexualidad, de alcohol, de sustancia prohibida, de llame hombre con hombre, me protituí y tenía mala vida. No estaba comiendo marisco, no estaba comiendo a la hora que tengo que comer, sino que tenía una mala vida. No tengo descendencia de hijos de mi propia sangre. Ahora es que están saliendo las consecuencias de la sustancia prohibida, las consecuencias de la homosexualidad, todo el pecado que cometí. Ahora es que mi cuerpo es que está saliendo todas las consecuencias. me ha sentido mal. Me ha sentido mal personalmente por dentro. Donde tengo 47 años y todavía no tengo descendencia. Le digo una cosa, mis hermanos, yo no quería casarme. Tú sabías que yo no quería tener un matrimonio. No porque estaba atado a la homosexualidad, sino es que al yo no tener ningún tipo de profesión, que mi profesión es predicar el evangelio, al no tener lo que es un alto curso, como un bachiller, tener un bachiller para poder tener un trabajo digno. Y yo decía que yo no me iba a casar, que yo me iba a quedar solo. Porque no quería tener un matrimonio. Digo, ¿para qué voy a tener un matrimonio si no voy a tener? Digo yo, si es la voluntad de Dios. No tengo hijos. Parece como que no doy hijos por las consecuencias. Y todo eso me estaba trabajando. Ha estado peleando con eso. Ha estado peleando con eso. ¿Por qué? Con la esposa que me hay que hacer, tiene sus hijos ya. Tiene cuatro niños. Cuatro muchachos ya grandes. Dos chiquitos. Pero que ya están grandes. Y esto me trabaja a veces. No es que me devalúa. Sino es que yo me pregunto, yo no voy a tener hijos. No voy a tener yo una descendencia. No voy a tener yo una criatura. No voy a tener un hijo. Yo necesito el apoyo de ustedes, mis hermanos. Por favor, ayúdenme en oración para ver si Dios me da un hijo, hermano. Porque, ¿cómo le explico esto? Yo amo a mi esposa. Yo me siento bien. Pero cuando me viene eso a la mente. Entonces, yo no me enamoro de los niños cuando lo veo. Me hago el fuerte. Pero a veces me llega esa nostalgia a mi corazón. Tengo 47 años de edad. Y estas son las consecuencias del pecado. Y yo decía, ¿para qué me voy a casar? ¿Para qué? Yo me voy a dejar un uco. Y tengo la estrategia como yo quedarme un uco por la causa de Cristo. Yo tengo la estrategia como vivir una vida de vivir en abstinencia. Conozco los ayunos, los sacrificios que para eso. Viví una vida quebrantadamente en las carnes. Porque yo, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad. Yo no quería tomar una decisión de casarme. Pero como Dios lo quiso así, que sea su voluntad. Pero yo voy a decir, hermano, miren. Los verdaderos padres defienden a sus hijos. La verdad, la verdadera madre defienden a sus hijos. Pero, hermano, mi hermana tiene nueve muchachos. Mi hermana tiene, la hermana mía más chiquita tiene algunos cinco muchachos. Todito mi sobrino tiene muchachos. Todito mi sobrino, los que yo vi nacer, tienen sus hijos. Y yo no tengo hijos, hermano. No tengo hijos de sangre mío propio. No tengo hijos, hermano. Yo creo que alguien me entienda. Que no piense en lo contrario. Yo me siento feliz con mi esposo. Pero el hijo es. El problema está. Para mí no es problema. Escuche, perdón. Son guerras, hermano, fuertes. Pero lo digo, Dios, yo le digo la victoria. No que yo perdió la fe. Dios, para. Eso yo le decía a Dios. ¿Para qué me voy a casar? ¿Para qué? Ya yo vengo de. Hace mucho tiempo. Vengo pasando muchos procesos. Porque cuando yo me enamoro, me enamoro de sinceramente. Me enamoro sinceramente. Con un corazón abierto. Yo soy una persona que Dios me sanó mi corazón. Y yo le doy la confianza a todo el mundo. Yo no sigo para traicionar. No sigo para hacer un daño a nadie. Hermano, usted no se imagina todo lo que yo, todo lo que yo ha pasado. Y todo lo que yo ha rebasado. Por guardar mi corazón solamente para Dios y para todos mis hermanos que están a su alrededor. Ustedes no se imagina todo el proceso que yo ha pasado, hermano. Como yo he sido agolpeado. Yo he sido agolpeado, procesado de todo tipo de manera, hermano. Quiero decir, hermano, que los espíritus de Sodoma no se quedan así, hermano. Los espíritus de Gomorra no se quedan así. Ellos van a atacar una de otra, mis hermanos. ¿Y saben cómo me van a atacar? Me van a atacar por lo que yo quiero, por lo que yo está alrededor. Para que yo me desenfoque, hermano. Han venido guerras fuertes sobrenaturales, mis hermanos. Guerras que usted no se imagina, mis hermanos. Si escuchan perros, cuando te escuchan los perros así, es que ellos ven lo que se está moviendo. Y, hermano, no tengo un techo donde vivir, porque esta casa es de mi esposa y sus hijos. Es de sus hijos, no es mía. Es de ellos. ¿Cómo le explico, hermano? Vivo por fe. La mujer la mano de comida. La mujer la mano de la ropa. Yo también tengo que buscar la manera de poner un granito de harina en mi casa. Por favor, mis hermanos. Por favor, ayúdenme en la oración. Yo quiero trabajar ahorradamente, sin descuidármelo desde Dios. Yo quiero hacer su voluntad. Yo quiero tener un hijo de mi propia sangre. Quiero tener un hijo de mi propia sangre, mis hermanos. Por favor, comparten este video. Este video lo estoy haciendo como desahogándome. Me estoy desahogando porque así que Dios me permite que me desahogue. Para que ustedes escuchen. Para que ustedes entiendan, hermanos. Bueno, guardarse para Dios es que paga un precio que tú no te imaginas. Guardarse para Dios es que paga un precio que tú no te imaginas, hermano. Para uno agradarle en todo a Dios, a su hogar, a los que están alrededor, para ser responsables con una sola palabra. Hermano, es la guerra infernal. La guerra en contra de todos los demonios. Tú no se imagina, hermano, con lo que yo he peleado. Por favor, no me acuse. No me señales si tú ves que yo hablo palabras que quizás te ofendan. Necesito el apoyo tanto de mi Dios que siempre me lo ha dado. Pero también necesito el apoyo de todos mis hermanos de diferentes naciones. Por favor, por favor, le pido a todos mis hermanos de diferentes naciones. Necesito su apoyo en la oración. Quiero tener un hijo. Quiero tener un trabajo que Dios me ayude a poner un negocio. Pero quiero hacer las cosas honradamente. Trabajar de mis frutos porque quiero construir. Quiero poner un grito de arena en este lugar. Porque les voy a decir la verdad. A veces me siento sin derecho. No puedo porque estoy ajeno y tengo que respetar. Me escucharon, mis hermanos. Y ellos me respetan. Mi esposa me respeta. Pero usted sabe que no, no, no. Yo soy muy diferente, hermano. Entonces, por favor. ¿Usted cree que ustedes me pueden ayudar en las oraciones? Por favor, ayúdenme. Que necesito su ayuda. De este lado su hermano Leonardo Caparraza de los Santos. El profeta del monte. El profeta del monte necesita su apoyo. Ahí está mi número de whatsapp. Que es el 1-809-676-1625. Necesitamos su apoyo. Que también compartan los videos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Denle la campanita, por favor. Denle me gusta. Porque también necesitamos su apoyo por nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga. Shalom. Elohim Adonai. Y que el Espíritu de Dios sea guiándote por sendero de justicia.